Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com Aquí estamos en el 11.11, hablando, vamos a hablar mujeres Mira, mujer, las puertas del cielo están abiertas para ti Sí, están abiertas para ti, pero ¿sabes una cosa? Dios te dio el privilegio, te dio el don, la voluntad, el libre albedrío De que tú decidas atravesar esas puertas Entonces, a veces tenemos anclajes A veces tenemos, tenemos A veces tenemos como anclas A veces tenemos ataduras A veces tenemos algo que nos impide, una forma de pensar, una forma de ser Una forma de comportarnos que nos impide que nosotros realmente podamos atravesar la puerta Porque la puerta está abierta Pero tu decisión, tu libre albedrío, tu voluntad Es la que va a hacer que atravieses esa puerta Entonces, vamos a empezar a trabajar en esa voluntad Tengo varias... A ver, varias... ¿Qué se me hizo esto? Demen un segundito, yo coloco esto acá No sé qué lo hice Bueno, el punto es el siguiente El punto es que nosotros tenemos que utilizar ese don y ese privilegio que Dios nos dio ¿Cuál es ese don? ¿Cuál es ese privilegio? Pues precisamente el del libre albedrío El libre albedrío es lo mismo que la voluntad La voluntad es lo mismo que esa fuerza que hace que nosotros nos levantemos Habíamos hablado Primero tienes que despertarte Segundo tienes que levantarte Tercero tienes que tener esa fuerza de voluntad para poder hacer algo Pero a veces estamos con muchas ataduras que no nos podemos levantar No podemos atravesar esa puerta del cielo Porque el cielo es una frecuencia Y nosotros vamos a aprender a conectar esa frecuencia ¿Cómo voy a estar en el cielo? Me dice Ana María No, Ana María no, qué pena me da No me dice Ana María Me dice Eliana Me dice Eliana Maribel da ¿Pero cómo yo voy a estar en el cielo? Si mi esposo es neurótico Si mi esposo tengo tres niños Esos tres niños Tengo dos niños y una niña de tres años Tengo problemas porque mi esposo es neurótico Y vive enojado Y vive gritando Y vive a toda hora en un problema tan grande Y entonces ¿Cómo hago yo para vivir en el cielo si vivo con un hombre que es neurótico? Hay muchos problemas Y me gustaría dejarlo pero yo no soy capaz Porque me siento apegada a él Me siento que no soy capaz Y te sientes como con un ancla que te jala Y que te dice este hombre te maltrata Te grita, te gritan sus hijos Pero a ti te da miedo dejarlo Porque hay una parte que nos da una inseguridad Entonces uno dice ¿Y cómo entonces las puertas del cielo están abiertas? No entiendo ¿Cómo yo voy a ser viviendo con esta persona que me está maltratando? Y que es neurótico Entonces Mira Eliana Quiero A ver Quiero Quiero decirte lo siguiente Primero El cielo es una frecuencia Y nosotros Podemos elevar la frecuencia Así Estemos Con personas tan neuróticas Y con el problema tan grave Que tienes De ese hombre que es neurótico Y de ese hombre que te maltrata ¿Cómo puedo hacer para subir la frecuencia? Para alinear mi corazón Y para dejar ese miedo Que tengo de dejarlo Porque yo lo quiero dejar Pero yo no soy capaz Porque tengo mucho miedo Entonces te voy a decir una cosa Te quiero decir Eliana Que lo más importante Es entender Cómo funciona el cerebro de nosotras las mujeres Y cómo funciona el cerebro de los hombres El cerebro de la mujer Nosotras las mujeres Exteriorizamos todo Y nosotras las mujeres Buscamos en el hombre Una cosa que se llama Seguridad Entonces nosotros Creemos que Buscando en el hombre La seguridad Nosotras vamos a estar a salvo Y ahí estaríamos en el cielo O sea que Cuando un hombre Nos da seguridad Entonces nosotros nos sentimos Que nos morimos del miedo Pero es porque Nosotros buscamos seguridad En el hombre Ahora ¿Qué es lo que El hombre busca en la mujer? El hombre busca en la mujer El respeto Ante los hijos Ante la sociedad Ante los demás Entonces Puede ser Que él quiere La pura verdad ¿Sí o no? El acto tal Amanda Exactamente Entonces puede ser Que el hombre Lo que quiere Es que Lo respetes Frente a los hijos Frente a A los demás Y A lo mejor Es que Tenemos que empezar A cambiar Esos valores ¿Cuáles son los valores Que nosotros Las mujeres Tenemos que cambiar? Primero Entender Que Al hombre No le vamos a pedir seguridad Porque ¿Cómo le vas a pedir cariño? ¿Cómo le vas a pedir seguridad? ¿Cómo le vas a pedir dinero? ¿Cómo le vas a pedir Todas esas cosas? Sí Él es También Un simple mortal Como lo somos nosotras El respeto Se gana Sí Sí Amanda El respeto Se gana Pero el respeto Lo tenemos que Empezar a respetarnos Nosotras Como mujeres Yo me tengo que empezar A respetar No pedirle respeto A mi esposo Porque él Si él no me respeta Es porque yo no me valoro Entonces yo tengo que empezar A valorarme A respetarme ¿Y cómo yo me empiezo A valorar y a respetar? Precisamente Con el primer paso Y es Observando Cómo me estoy comportando Yo te pregunto Yo le tengo que pedir A mi esposo Respeto Yo le tengo que pedir A mi esposo Seguridad Si la que me da el respeto Soy yo Y tengo que entender Que yo soy la que Tengo que empezar A respetarme Tengo que empezar A valorarme Y empezar a convertirme En esa mujer Segura Y dejar de estar Rogándole al otro Que me tiene que valorar Y enojándome con el otro Para que a mi me valore No, yo no me voy a enojar Con el otro Yo voy a empezar A valorarme yo Entonces cuando Bueno, y entonces ¿Qué hago cuando Él esté gritando A los niños? ¿Y qué hago cuando Él esté enojado? ¿Y qué hago cuando Él me esté gritando? Entonces Me gustaría Que hicieras lo siguiente Eliana Mira Lo primero es Toma un papel Toma un papel Y empieza a escribir ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes que él te irrespeta? ¿Te sientes que él te grita? ¿Sientes que le grita mucho A los niños? ¿Que se enoja por todo? ¿Y que estás metida En un problema Que no sabes ¿Cómo reaccionar? Entonces Empieza a escribir ¿Qué es lo que sientes? Y empieza también A escribir ¿Qué es lo que? Oh no Déjame un segundo Es que estoy aquí Como Incómoda Me voy a acomodar Mejor Y empieza Es que miren Donde ando Qué chévere Bueno Entonces empieza A escribir ¿Cómo me siento Frente a mi esposo Cuando grita? ¿Me siento con miedo? ¿Cómo me siento Cuando le grita a mis hijos? ¿Me siento mal? Porque sé que los está maltratando Se enoja por todo Imagínate Un hombre que se enoja por todo Un hombre que a toda hora Vive gritando Un hombre que a toda hora Vive tirando las cosas Con violencia Entonces Ese hombre Pero tiene una mujer Que le da miedo Y el miedo El otro lo percibe Entonces yo tengo que empezar Primero A entender Yo por qué Estoy sintiendo Ese miedo Y yo por qué Permito Que este hombre Me maltrate Me maltrate Emocionalmente ¿Por qué? Porque nosotras Estamos buscando La seguridad En el hombre Y eso es lo primero Que tenemos que hacer Muchachas Les digo una cosa Les digo la verdad No busquen seguridad En el hombre ¿Saben quién lo busca? Venga yo le digo Venga vaca Yo le digo Búsquelo en Dios Busque la seguridad En Dios Porque cuando usted Busca la seguridad En Dios Usted deja libre A ese hombre Y me gustaría Que usaras esta oración O esta frase Escríbala por favor Escriba la oración Y si me la puedes ayudar A escribir acá Para que las otras mujeres La puedan leer Te dejo libre Te dejo en paz Te dejo en manos Del Espíritu Santo Amén Cuando yo empiezo A dejar Y cuando ese hombre Grite Y cuando ese hombre Empiece a maltratar A los hijos Y empiece A enojarse por todo Yo empiezo A rezar Te dejo libre Te dejo en paz Te dejo en manos Del Espíritu Santo Pero precisamente De todas maneras Cuando él esté gritando Y cuando él esté angustiado Y cuando él esté Porque mientras Si él es neurótico Entonces resulta Que él tiene un problema De inseguridad Él es más inseguro Que nosotras mismas Entonces nosotros Lo que tenemos que hacer Es que estamos pidiéndole Seguridad y protección A alguien que tiene Más miedo que nosotras Entonces nosotras Vamos a empezar A buscarle ayuda Pero en Dios Vamos a Mira las puertas Del cielo están abiertas Pero tú tienes que Tener la determinación Y la voluntad De decir Sabe que Dios Ayúdeme Que yo con esto No puedo Yo voy a dejarlo libre Y lo voy a dejar en paz Y cuando él esté gritando Yo me voy a quedar Callada No voy a decir nada Y cuando voy a ponerme a escribir Qué es lo que yo siento Entonces yo me siento Con miedo Yo me siento insegura Yo me siento desvalorizada Yo me siento atacada Yo me siento avergonzada Yo me siento Me siento muy mal Y empiezo a escribir Todo lo que yo me siento Y empiezo a pedirle a Dios Que me ayude Para que yo tenga fuerza de voluntad Para que cuando él esté gritando Yo empiece a pedirle seguridad Pero a ese Dios hermoso A ese Dios precioso Que él siempre está para nosotros Y qué va a pasar Entonces él va a decir Ve, qué pasó aquí Que ya Eliana no se enoja He aprendido a callarme Exactamente Cállate No hagas nada No digas nada Que un silencio mudo Sea tu escudo Y al mismo tiempo Tu perfecta espada El silencio Es una espada Que nos favorece A nosotras las mujeres ¿Por qué? Porque nosotras Todo lo expresamos Queriendo hablar Y nosotros le decimos Venga, hablemos Hablemos Venga, yo le explico Cómo me siento Y el hombre te mira Y te dice Pero, ¿y qué vamos a hablar? Si todo está bien Y nosotras sabemos Que no está bien Nosotras sabemos Que la situación está mal Pero queremos hablar Las mujeres siempre queremos Arreglar los problemas Hablando Y explicándole al otro Y pidiéndole al otro Que se excuse Por habernos gritado Nosotros queremos Que el otro Nos pida perdón Por habernos gritado Nosotros queremos Que el otro Nos respete Pero si nosotras No nos respetamos Porque la energía Donde nosotras estamos Si él nos grita Si él nos irrespeta Es porque estamos En una energía De desvalorización Una mujer Una mujer cuando se empieza Cuando se empieza a respetar El hombre para De gritar El hombre para De ofenderla El hombre para De hacerlo Pero somos nosotras Las que tenemos Que elevar la frecuencia Porque nosotras Somos las que tenemos Que conectar Nuestra frecuencia Como elevarnos Y él queda ahí abajo Y él dice Vea Y para donde Me fue A la que yo gritaba Y para donde Se me fue A la que yo maltrataba Y para donde Se me fue Porque nosotras Subimos El nivel de frecuencia Y ya no nos afecta Y cuando ya no nos afecta Entonces nosotras Ya le decimos Esperate un momentico Que yo en ti No estoy buscando seguridad Esperate un momentico Que yo me amo Esperate un momentico Que yo me valoro Por lo tanto Nunca jamás Voy a volver a permitir Que me grites Pero eso va a ser Cuando estés En esa frecuencia Que él va a quedar Como Y que se me hizo María Imelda Y que se me hizo Eliana Y que se me hizo Blanquita Y que se me hizo Porque yo ya no tengo A quien gritarle Y a mis hijos Vas a tener valor Pero sabes Quien te va a dar Ese valor Eliana Dios Porque Dios Nosotros hemos pecado Te digo Porque hemos pecado Quieren saber Porque hemos pecado A ver mujeres Ustedes son unas pecadoras Usted quiere saber Porque usted ha pecado A ver Si me contestan Me preguntan Si quiero saber Porque he pecado Porque he pecado Mientras tanto Mientras que me escriben eso Les voy a mostrar Donde estoy Vean Yo voy a elevar Mi frecuencia Estoy elevando Mi frecuencia A las más altas Frecuencias celestiales Donde todo es bello Donde todo es hermoso Donde empiezo A valorarme Donde empiezo A decir Yo sabe que Soy una mujer Que me ama Que me amo Soy una mujer Que me valoro Soy una mujer Que me respeta Y yo he pecado Y quiero confesar Mis pecados ¿Quieren que les confiese Mis pecados? Nosotras nacimos Del pecado Pero ya Hablando de eso Hablando de eso Nosotras nacimos Del pecado Pero también Tenemos la oportunidad De purificarnos También tenemos La oportunidad De limpiar Nuestra sangre Del pecado También tenemos La oportunidad De ser perdonadas De ese pecado Si, está bien Amanda Estamos claras Si nacimos del pecado Porque más mujeriego Que mi papá No hay Mi mamá Se desvalorizó Toda su vida Porque permitió Que el hombre La maltratara Con otras mujeres Y que estuviera Con mujeres Prostitutas Y mi mamá Siendo una señora Se dejó Por debajear De un hombre mujeriego Y si Nosotras nacimos Del pecado Nacimos de hombres De parejas Donde el hombre No valoró La mujer Y nosotras Somos hijas De mujeres Desvalorizadas Y eso lo traemos En la sangre Si Amanda Tienes toda la razón Y por eso Nosotras Tenemos ese problema Tan grande De desvalorización Nosotras No nos valoramos Nosotras No sabemos Valorarnos Y por eso Claro Entonces Imagínate Mi mamá Murió de cáncer En el estómago Que pena Y todavía Mi papá Es mujeriego Y que pena Y entonces Eso se trae En la sangre Y estamos Desvalorizadas Y fuera de eso El primer marido Con el que yo me casé Era neurótico Gritaba Y se alborotaba Y yo decía Pero que paso aquí Este porque me grita Y me hacía quedar mal Delante toda la gente Y yo decía Pero porque me grita Pero yo aprendí A subir mi frecuencia Yo aprendí A subir el nivel De energía Yo aprendí A valorarme Pero cuesta Claro que cuesta Y todavía Ahora Que ya uno tiene 50 años Entonces ya viene Una cosa que se llama La menopausia Y entonces uno ya Empieza también A desvalorizarse Porque piensa Que ya está viejo O sea Esto es un problema grave Entonces Primero Muchachas No busque seguridad En el hombre Dígale Escríbale ¿Va a sabe qué? O es Primero Les voy a pedir un favor Primero Les voy a pedir un favor No Hablen con su hombre Hasta que ustedes No tengan escrita Algo en el cuaderno ¿Por qué Eliana? Porque resulta que Cuando tú no sabes Qué es lo que quieres Qué es lo que pides Qué es lo que le pides a él Le pides seguridad Mi amor Él no se la va a dar ¿Sabe quién le va a dar seguridad A usted Eliana? Dios Entonces pégese de Dios Y Dios Yo hago Yo en este momento Estoy trabajando mucho Con la sangre de Cristo Con el poder de la sangre de Cristo Él es el que hace Que nosotros Cúbrase con la sangre de Cristo Y entonces usted Empieza a cubrirse Con la sangre de Cristo Y resulta que Cuando usted empieza A hacer esa oración Me cubro con la sangre de Cristo Hágase el Salmo 91 O sea Empiece a orar Y a pedir protección De parte de Dios Y dígale Señor Dame fuerzas Cúbreme con tu sangre Perdóname Porque si cometimos un pecado ¿Sabe cuál es el pecado Que cometimos Ana María? ¿Sabe cuál es el pecado Que cometimos Amanda? ¿Sabe cuál es el pecado Que cometimos Lupita? Dios Dame seguridad Exactamente Elianita Pídale seguridad a Dios Pídale Dígale Señor Cúbreme con tu sangre Protégeme Lléname de ti Ilumíname Y quédese callada La arma de nosotros Es quedarnos calladas Porque nosotros También hablamos mucho Y queremos que el hombre Nos hable Y nos diga Lo que nosotros necesitamos Que nos digan Y ellos no nos van a decir nada Porque ellos están muertos Del miedo Y ellos se meten En una cosa Que se llama la cueva Entonces Vamos por partes Primero Nosotras las mujeres Tenemos que colocar En un cuaderno Cómo nos sentimos Yo cómo me siento Desvalorizada No querida Ignorada Eh Amenazada A la puta A la puta si le da Y a mí no Con la puta si gasta Conmigo no A la puta si le da Y a mí que soy la señora No Mi amor Ese programita Lo tenemos todas Todas las mujeres Tenemos ese programa Porque es un programa Porque es un programa Porque es un programa ancestral Y a mí me grita Y con la otra se ríe Y estamos haciendo eso ¿Sabe qué está haciendo una mujer Cuando se compara con la otra? Es una mujer desvalorizada Es una mujer con el autoestima Por debajo Yo no me tengo que comparar con nadie Es que yo soy una señora Y yo no me tengo que comparar con la otra Pero a veces no lo sabemos hacer Y a veces perdemos por eso Porque nos igualamos Y le pedimos al otro Respéteme que yo soy una señora No mi amor Él no te va a respetar Él no te va a respetar Respéteme y no me grite que nosotros No, él no te va a respetar Respétese usted Y cuando él grite Solamente diga Señor, cúbreme con tu sangre Protégeme Señor Ilumina mi alma, mi espíritu Y todo mi ser Dios es quien te va a dar la seguridad No se la pidas a un hombre Porque él está muerto del miedo Y él lo que está haciendo Es que grita Porque él está más miedoso que tú Segundo Cuando vaya a hablar con él No lo hable enojada Si usted le dice Quiero hablar contigo Y él le dice No tenemos nada que hablar Yo veo todo claro Entonces usted le dice Ve, hagamos una cosa Yo sí te voy a expresar mis sentimientos Traes tu cuaderno Y hablas lo que escribiste en el cuaderno No se ponga a hablar brava Porque usted brava Habla solamente bobadas Y entonces lo que usted hace Es que lo violenta más Y ahí va a dañar esa situación Entonces usted se me queda Primero me va a escribir en el cuaderno Cómo me siento Va a escribir cuál es el problema Y va a empezar a A decirlo Listo Cuando usted Se sienta Tranquila Sin llorar Sin pedir seguridad Porque yo ya sé Que la seguridad Dios me la da No me la da mi hombre Yo sé Que el amor Me lo da Dios No me lo da el hombre El dinero Yo sé que me lo da Dios te da el dinero Mujeres Dejemos de estar Vendiéndonos por dinero Con los hombres Los hombres No son los que nos dan el dinero Pero los que nos dan el dinero Es Dios Entiéndan Entiéndalo Cuando usted empieza a ver Que Dios fue el que le dio Esa seguridad Usted lo deja de ver a Él Porque usted subió la frecuencia Y usted ya está En la frecuencia celestial Cuando usted ya se sienta Más tranquila Usted le va a decir Necesito que hablemos Él te va a decir No tenemos nada que hablar Todo está bien Es que usted me hace dar rabia Por esto Por esto y por esto ¿Sí o no? Elianita Entonces ¿Cuál es el mayor pecado Que usted comete? Pedirle seguridad A su hombre ¿Cuál es el mayor pecado Que usted comete? Pedirle dinero A su hombre ¿Cuál es el mayor pecado Que usted comete? Dejar que su hombre Le grite a sus hijos Cometemos muchos pecados Si cometemos muchos pecados Y como nosotros Nos damos cuenta De eso Primero Acercándonos de nuevo a Dios Porque buscamos la seguridad En las personas Y en las personas No debemos de buscar seguridad Nunca jamás Entonces Me doy cuenta De que sí Sí Y se cometió un pecado Es verdad Me equivoqué Me equivoqué Al buscar seguridad en ti Y si quieren como conversar Quieren que converse con mi esposo Elianita Elianita ¿Quieres que haga una conversación Más o menos Como para que tengas una idea De cómo podrías hacer una conversación Si me dices que sí Lo hacemos Y si no Entonces pídele al Espíritu Santo Que te ilumine Para saber cuál va a ser La mejor forma de conversar Segundo Acuérdese de la oración Primero Usted va a decir Dios Con el poder de la sangre de Cristo Ilumíname Dame seguridad Cúbreme con tu sangre Protégeme Y segundo Lo dejo libre Lo dejo en paz Lo dejo en manos Del Espíritu Santo Amén Póngalo en manos Del Espíritu Santo Para que sea el Espíritu Santo De él Que se encargue de apaciguarlo No usted Y usted tranquila Y mientras más él grita Usted más dice Cúbreme con tu sangre Y él vuelve y grita Y usted dice Cúbreme con tu sangre Y esa va a ser La espada de nosotras La espada de nosotros Va a ser la palabra de Dios Esa va a ser Y que de nuestra boca No salgan sino palabras Cúbreme Señor Cúbreme Señor Cúbreme Señor Listo Como no me dices Si te cuento Cómo hacemos una conversación Entonces No te la voy a contar Pero si me dices Cómo te cuento la conversación Bueno Mientras que me escriben Sigamos El hombre ¿Cómo piensa el hombre? El hombre normalmente No le gusta hablar Grita Se enoja Se pone como un toro Pero no quiere hablar Y nosotras las mujeres Si queremos hablar Entonces guardemos silencio Que ese sea nuestro escudo Amígala Si quieren saber la conversación Bueno Vamos a armar una conversación Vamos a armar una conversación Primero Acuérdense de escribir En el cuaderno Si dijo que sí Tan linda Primero acuérdese de escribir En el cuaderno Cómo usted se siente Entonces Un ejemplo Mira Yo me siento mal Yo me siento desvalorizada Yo me siento que usted no me apoya Yo me siento que usted grita mucho A mis hijos Yo me siento Desvalorizada Y usted escribe todo lo que usted siente Entonces Usted En un momento Donde él no esté agitado Que sea un buen momento Usted le dice Mi amor Yo quiero que hablemos Y él te va a contestar Y que vamos a hablar Si no hay nada que hablar Todo está muy bien Y usted le dice No mi amor Yo no me siento bien O Yo no me siento bien Yo siento Y Quiero que Yo quiero que me permita Permitas Decirte Cómo yo me siento Y no te voy a pedir Ni que te excuses No te voy a pedir Que me pidas perdón No te voy a pedir Absolutamente nada Lo único Lo único Que te voy a pedir Es que me escuches Lo único Que te voy a pedir Es que me escuches Cómo yo me siento Y vas y traes el cuaderno No vas a hablar Nada Que no esté En el cuaderno Muchachas Cuidadito Porque o si no Parecemos unas locas Hablando Y empezamos A sacarnos en cara Todo Y a tirar los trapitos De hace 20 años Porque nosotras Somos expertas En tenemos una memoria Histórica Estérica Y traemos a colación Cómo me siento Cómo me siento Pero con canas Pero con canas Entonces usted le dice No mi amor Cuando yo tengo que empezar Amarme Lo que el amor Pero cuando me estás gritando No la hemos acabado No la hemos acabado O le hablo normalmente Un momento Por favor Es que nosotras Somos ansiosas ¿Sí o no? Esperen a ver Esperen a ver Pues que Vamos a seguir Con el cuento Bueno Pero pues Sigamos con la conversación El hombre Siempre se va a querer defender Y va a decir No, lo que pasa Es que usted es muy celosa Lo que pasa Es que usted es muy brava Lo que pasa Es que usted reacciona muy feo Lo que pasa Es que usted me gritó También Es que usted no se dio cuenta Y usted le va a decir Vea mi amor Con todo el cariño Que lo tengo Yo no me voy a ir de la casa ¿Sabe por qué? Porque yo a usted lo amo Y porque el amor Que hay entre usted y yo Es del alma Y porque usted es el padre De mis hijos Y porque yo estoy En embarazo suyo Y porque yo Decidí Tener un esposo Y ese esposo Es usted Solamente que me equivoqué De pedirle a usted amor Y me equivoqué De pedirle a usted cariño Cuando no es usted Es Dios Quien me lo debe de conceder a mí Se me cayó la señal Pero continuemos Cuando es usted Quien me lo debe de Cuando es Dios Quien me debe de conceder esto a mí Y empezarme yo A valorar Entonces yo te dejo libre Te dejo en paz Y te dejo en manos Del Espíritu Santo Y de la casa No me voy a ir mi amor Porque para donde me voy a ir Con estos tres muchachos Tengo dos hombres Una niña Tengo tres hijos Y estoy en embarazo Y estoy en embarazo Para donde me voy a ir Yo no me voy a ir Pero si te voy a decir una cosa Y ahí se pone seria Y él le va a decir Ay que pasó aquí Y si te voy a decir una cosa Yo le voy a pedir a Dios Que me ilumine Para yo quedarme callada Cuando estés gritando Te voy a decir una cosa Te doy gracias Por todo lo que me has dado Porque si me has dado Me has dado unos hijos Me has dado un hogar Me has dado una estabilidad Porque el hombre tampoco es tan malo Puesto que es tu esposo Pero lo que si quiero Y te voy a decir No estoy dispuesta A permitir más maltrato Y te lo digo de buenas maneras Para que lo sepas Porque tanto maltrato Ya me tiene de verdad Me tiene mal Me tiene muy mal Y si me gustaría Que lo supieras Y me gustaría que supieras Como me siento yo De mal Pero no te estoy pidiendo Que me pidas perdón Ni que te defiendas Simplemente quiero decirte Como yo me siento Muchas gracias Es usted muy amable Por haberme escuchado Y yo necesitaba Que me escuchabas Ya, quédese callada Muchachas Ya no hablen más Porque si ustedes Hablan más La cagan Y si él empieza a defenderse Ustedes díganle Tranquilo mi amor No te preocupes No necesitas defenderte Vamos a ver Como evolucionan las cosas Y el hombre se va a quedar ¿Qué? Está lo que me está diciendo Está Está la Y usted se queda calladita Cierra la boquita No vuelva a hablar del tema No se lo vuelva a tocar No vuelva a decir Es que la otra vez Que me hiciste No, 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 no Y cada vez que quiera hablar Coja el cuaderno Lo escribe primero Y después Va y mira Si es lo mismo Que escribió la otra vez Y dice Ah no, esto es lo mismo Y si él no cambia Después vamos a mirar Qué hacemos Pero por ahora Tenemos que hacer Ese primer paso Muchachas ¿Por qué? Porque el hombre No quiere hablar Porque él no sabe hablar Porque ellos no están Ellos no están Muchachas ¿Dónde iba? Si le hablas normalmente Se pone seria No tienes necesidad De ponerte seria No Sino que Vas a hablar Con el corazón Vas a hablar Con tu amor Vas a hablar Desde tus sentimientos Y si te dan ganas De llorar Llora O sea Si yo soy una mujer Que ya tiene 53 años Y se siente menopáusica Y se siente Que ya no tiene La misma juventud Mujeres Es que ya nosotras No tenemos la misma juventud Nosotras ya tenemos 15, 20 años Más Ya tu esposo Te conoció joven Ya no estás de 20 Ya tienes 30 Ya no tienes 30 Ya tienes 40 Ya no tienes 35 Ya tienes 50 Entonces nosotras Nos vamos deteriorando Nosotras vamos cambiando Y nosotras quisiéramos Tener un hombre Que nos ame Que nos valore Y nos respete Pero tenemos que empezar Por nosotras No le pidamos a él Lo que nosotras No nos damos Quédese callada No hagas nada Escriba esta frase Por favor Elianita Y Amanda No hagas nada No digas nada Que un silencio mudo Sea tu escudo Y al mismo tiempo Tu perfecta Espada Nada 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 Y cuando usted quiera hablar Como una loca Usted me hace el favor Y se me pone a hacer Esa oración Silencio Déjelo quieto Que él va a reaccionar Porque si usted Es una buena mujer Una mujer como usted No se la va a encontrar En cualquier parte Mi amor Una mujer que lo cuida Que lo valora Que lo respeta No se la va a encontrar En cualquier parte Y otra cosa muy importante Denle la seguridad De que ustedes No se van a ir Porque el hombre Tiene miedo De que ustedes Se lleven a sus hijos Y los abandonen El hombre tiene mucho miedo De que ustedes se vayan Porque un hombre Sin ustedes No vale nada Un hombre sin ustedes Queda solo Y desamparado Y los hombres No necesitan A nosotros mujeres Los hombres Nos necesitan más A nosotras Que nosotras a ellos Entonces creo que Ese es el punto Me cuentas Si te pude ayudar Elianita La verdad que Quería ayudarte Quería Elianita Quería ayudarte Para que No te sientas Tan sola Tan abandonada Yo creo que Todas las mujeres Nos sentimos Solas Nos sentimos Abandonadas Y buscamos la seguridad En que no debemos No porque ellos Sean malos O porque sean buenos Simplemente La seguridad Es de Dios Y es el El que nos cubre A nosotras Y se van a dar cuenta Que la situación Va a cambiar Y van a encontrar Paz En sus corazones Y ahí Es donde está el cielo El cielo está En la frecuencia No es irnos De la casa No es dejar Al marido No es Decir Me voy Mi amor A la vuelta Se encuentra Otro neurótico Yo ya lo viví Yo ya sé Del que le estoy hablando Yo ya me vine De Colombia Para Estados Unidos Porque quien quita Que mi Dios permita Que la Virgen pueda Que él cambie Que cambiando de país Este muchachito Ando en una lloradera Le dio la pataleta Bueno me voy a ir Por allí caminando Le dio la lloradera Le dio la lloradera Al muchachito Bueno Esto sería todo por hoy Cuéntame Amanda Cuéntame Ilianita Si practicaste Si hiciste la práctica De lo que te hablé Y me cuentan Cómo les fui Por favor Hablen con lo que escribieron En el cuaderno No se pongan a hablar Lo que se les ocurre Porque está loca Nosotras somos unas locas Y somos Y no tenemos control Pero cuando hablamos Solo lo que está en el cuaderno Y trate de enfocarse Lo que está en el cuaderno Lo que usted escribió Y van a ver Cómo el hombre Dice Oh my God Y te va a mirar Como Esta es Amanda Esta es Ilianita No me lo puedo creer Y la situación va a cambiar Y pégese de Dios Que nada Vea Vea muchachas Si ustedes supieran Los Muchachas Yo no encuentro Donde Donde puse el carro No por aquí no es Se me olvidó Donde está el carro Ahora Donde estará el carro Muchachas Busquen Busquen de Dios Él es el que nos va a proteger Él es el que nos va A ayudar Busquen de Dios 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 Ilumíname con el poder De la sangre de Cristo Protégeme Bendíceme Señor Bendice mi alma Mi espíritu Y todo mi ser Ven Señor Jesús Mejor dicho Agárrense de la oración Que ustedes quieran Busquen seguridad en Dios Y lo primero Lo primero que ustedes Tienen que darse cuenta Es que Estamos enfocando Mal La situación Entonces Vayan a Dese cuenta Y verá que al hombre Al usted decirle Te dejo libre Te dejo en paz Díganselo Díganselo Díganle Te dejo libre Te dejo en paz Te dejo en manos Del Espíritu Santo Amén Porque yo no te puedo Pedir amor Porque yo sé que el amor Me lo doy yo Porque yo no te puedo Pedir seguridad Porque la seguridad Me la tengo que dar yo Y me la tiene que dar Dios a mí No tú a mí Entonces yo te dejo libre Y el hombre siente como Ah tan bacano Que esta me soltó Porque usted estaba encima Pidiéndole cosas Que él no es capaz de dar Porque él se siente Con mucho peso Porque Porque le estás exigiendo mucho Porque son tres niños Porque son Cuatro niños Porque es un embarazo Porque Porque ya no somos Las quinceañeras Que éramos cuando Nos conocieron Porque ya nos volvimos También Sin saberlo Neuróticas Menopáusicas Porque nosotras También cambiamos Muchachas Háganme caso Háganme caso Y verá que van a salvar Su matrimonio Yo ya tengo Dos matrimonios encima Y estoy con el tercer matrimonio Y sé de que Y sé De lo que yo les Estoy hablando Yo sé de que hablo Entonces West No me acuerdo Donde es el carro Voy a mirar A ver por aquí Con mucho gusto Hace o algo Vuelvan a ver el video Y la escriben Por favor Listo Bueno Mis muñecas lindas Las quiero mucho Y acuérdense del libro Este libro Se los puedo mandar Por correo Se los puedo mandar Autografiado Entonces háganmelo saber Si necesitan el libro Para yo mandárselos Para yo mandárselos Y la forma de pago Me lo pueden hacer Por la página Bueno Ustedes me dicen Muchachas Yo no me acuerdo Donde es el carro No Por aquí no fue Mira Estoy embolatada No No está Por acá tampoco Está ¿Dónde dejaría yo el carro? No me acuerdo Estoy toda encartada Voy a ir por aquí adentro Porque por aquí está muy frío Bueno Nos vemos con la ayuda de Dios Mañana Por favor Mujeres Me escribanme Por mensaje de texto Cuál es su problema Escríbame Cuál es la situación Que nosotras vamos a Yo les contesto Todo lo que ustedes Me están preguntando Por mensaje privado Yo les contesto Y yo sé que nos vamos a ayudar Y vamos a poder entrar al cielo Vamos a poder subir esa frecuencia Y sobre todo En el ADN Vamos a trabajar Reprogramando el ADN cuántico ¿Listo? Bueno Mis muñecas lindas Las quiero mucho Chao Muchas gracias Muchas gracias Gracias